¡Akogareo y no! ¡Sukando! ¡De ahí que se no nama ni! ¡Toco chiyo kutareta na! ¡Saa! ¡Towikamo! Caballeros... Deben... Seguir juntos... Y... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Debemos seguir juntos y qué? ¡Murió! Doctor... Usted tiene... Hermosos ojos... ¡Está delirando! ¡Ayúdala usted puede! Pero tal vez de cerca sí sean bonitos ojos... Además, que él es como un perro, ¿no? Tranquilícese... Sí, Doc... Jimmy hará... Algo... Él nos sacará de aquí... Es que... Es que... Jimmy es un sabero todo... Jim... Alguna idea... Sin el mapa estamos muertos... Si salimos estamos muertos... Y al quedarnos aquí... ¡Estamos muertos! ¡Muertos! 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 Eso no ayuda... Bueno, creo que... Jimmy necesita algo de tranquilidad... Así que... Me iré por la puerta de atrás... ¿Puerta de atrás? ¡Ah, sí! ¡Entra una brisa deliciosa por aquí! Creo que es importante porque la ventilación entre amigos... ¿Qué es todo esto? ¿Te refieres a los kilómetros y kilómetros de maquinaria que se encuentran en el interior de este planeta? ¡Ni idea! ¡Oiga, Doc! Creo que encontré una salida... ¡No, no, Jim alto! ¡La Capitana ordenó seguir juntos! ¡Ahora vuelvo! ¡Adiós! ¡Ahora vuelvo! ¡Ahora vuelvo! ¡Ahora vuelvo! ¡Ahora vuelvo! ¡Ahora vuelvo!